Muy buenas tardes amigos fanáticos de Sobol en Acción Transmisiones Estamos aquí en el cuadro de juegos de la Enea de Guadalajara para el partido final que será entre los equipos de El Karate y el equipo de Internano Esto será a las 3 de la tarde acá en el cuadro de la Enea por la cuenta de Facebook José Antonio Sobol en Acción Transmisiones para que nos sintonice a través de la plataforma de Facebook Saludos y bendiciones, los esperamos a las 3 de la tarde en la cuenta de Facebook José Antonio Sobol en Acción Transmisiones Saludos y bendiciones